este ahora este voy a medio explicar cómo instalar una cámara de una cámara para retroceder en un estéreo un automóvil bueno se desarma el estéreo allá tiene las salidas es una sola salida y pues puede pasar la conexión acá por 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 acá o sea por bajo de la alfombra ok vamos para atrás hasta acá está lo que es la cámara atrás la instalas bueno la guía la pasamos por todo hay y para que se ponga automáticamente la instala así acá la vas a poner en línea en en el rojo de la luz de retroceder de que sea retroceder ok lo pones en el acá está lo pones allí ahí se ve los cables azules el rojo arriba y el y el neutro en el neutro ok eso es todo luego sólo se tira automáticamente cuando cuando éste tú pones para retroceder se pone la cámara automáticamente steam bueno sólo eso está muy fácil y pues luego la explico más detallada ok